La síndico procurador Ema del Carmen Hernández Hernández dijo que hay varios temas que se tienen que desahogar en las sesiones de Cabildo y que a pesar de esto han realizado sesiones en algunos meses. A ver, lo que respecta a las sesiones de Cabildo, eso concierne al secretario municipal, el que tiene que citarnos para las mismas. Hay varios temas que se tienen que desahogar. Está el tema, por ejemplo, del Instituto de la Mujer Oaxaqueña. Hay temas que, por ejemplo, hay un tema bastante delicado en donde hay una señora que ha estado, ya interpuso una denuncia porque hay una pollería cerca de su casa y que la verdad eso está ocasionándole problemas hasta de salud. ¿Qué queremos nosotros? Bueno, el que se revise ese tema, pero que se revise en Cabildo. No tenemos un reglamento de rastro. Entonces, ese reglamento de rastro tenemos que validarlo en Cabildo y para eso necesitamos una sesión. Entonces, hay varios temas que son importantes. No se han tocado porque el señor secretario municipal no nos ha convocado, pero yo considero que nos tiene que convocar muy pronto porque pues tenemos que desahogar varios temas. ¿Extraordinaria o ordinaria? Bueno, ordinaria únicamente hemos tenido dos ordinarias en todo lo que llevamos de este año. Y extraordinaria, la última que tuvimos debió de haber sido hace como, yo creo que como unos tres o cuatro meses. En todo el año, aseguró la síndico que han realizado dos sesiones ordinarias y la última extraordinaria que hicieron fue hace cuatro meses. Es probable, destacó la funcionaria, que se suspendieron por las campañas, después por las elecciones y ahora están a la espera de que sean retomadas. Y es que hay que recordar que a mediados del mes de agosto, el secretario municipal, Alberto Chávez, aceptó que no habían realizado sesiones de Cabildo y se comprometió en que la siguiente semana iban a retomarlas. Sin embargo, esto no ha pasado. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo. Para que no pase como en otros años, en donde la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Zagarpa, regrese recursos a la Federación por no aplicarse, el subdelegado de la Zagarpa, José Luis Santiago Jiménez, aseguró que están haciendo todo lo posible para que en este año no regrese nada a la Federación. Sí, mira, en este sentido todos los programas y componentes ya se están ejecutando. El Proagro ya va ejecutándose en un 90%, ya estamos nomás esperando ya el otro ciclo, el otoño-invierno, pero todos los recursos se están aplicando con oportunidad. Hay un programa nomás en donde hay un cierto retraso que es en la concurrencia, pero están en proceso de dictamen de los proyectos y consideramos que en este último trimestre se estarán ejerciendo todos. Ahorita tenemos una instrucción muy precisa de nuestro presidente, que es ejercer todo con la mayor diligencia posible, porque en el año 2016 se habla de un presupuesto base cero, se habla de que todos los recursos que se apliquen tienen que justificarse, que ya no podemos seguir dando golpes al aire, sino que tenemos que hacer puros tiros de precisión. Y esperan que en este último trimestre se aplique el retraso.